Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Vale, aquí estamos con FixedMid, vamos a ver qué tal chicos. Lo tengo en nivel 2, ¿vale? Hace muchísimo que no juego con este Calle de Champs. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Nos ha tocado un TwistedMid, que parece ser que ni está. Mira, ya está. Tiene TP, así que vas a tener cuidado con su roaming. Va a estar yendo a otras líneas, pero a lo bestia. Uy, se me ha ido un poquito. Un poquitín. No, vamos a jugar en el defensivo, tío. Vamos a jugar al farmillo y de vez en cuando hago una guay. La verdad es que no se mueven, tío. Lo bueno de Fixed es el tema del alcance y eso. Con el tema de la Q, entre la Q y la E, toca las pelotas bastante. Me he cabrón 7. Y lo mejor es la onda panchiva, tío. Ah, ahí lo he tirado mal, qué pena. Ahí lo he tirado mal, tío. Ah, se ha ido para atrás. Vale, os he dicho que no iba a jugar agresivo. Parece ser que sí, porque este Twisted como que está fundando un poquillo. Tendré en cuenta que la Q tiene onda expansiva. Así que si le dais a un minion y está cerca, le hace daño también. A ver si... Ahí está. He tirado mal ese W, qué pena. Fallo mío. Y nos ha echado para... Ese hijo puto. Nos ha echado para atrás el cabrón. Fallo mío, fallo mío. Yo creí que se iría para atrás. ¿Qué cabrón? Joder, me he llegado a dar cuenta. No puede venir perfectamente, aunque es un Nunu. La cosa es que me preocupe mucho, pero no. No, vamos a pulsar esto. Nada, tú no va a quedar. Hay que tener cuidado ahora. No, ha sido una onda expansiva de... Joder. Es que podría... A ver si le puedo baitar un poquito. Tiene flash, hay que tener cuidado. Voy a hacer un flash básico o algo. Quería baitearle. Como estaba Olaf, digo, a lo mejor... Le hago a gastarse el flash. Y es que tiene doble bufo. Si lo mata... Sería bastante worth. No, tampoco. Hay que tener que abrir la base. No, no, no. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué más? Puto loco. ¿Qué toquerís aquí el Olaf? Pues me ha jodido. Porque no han podido baquear. No, no. Demasiado leada. Era bastante ario el juego. Quizá tenía que haber esforzado un flash. Pero es que tampoco quiero gastarme un flash... Para quedarme una kill, sinceramente. Prefiero guardármela al no morir. Voy a hacer flash perfectamente. Y joder. Joder con la cartita, joder. Que alcance. Que coñazo, tío. Con la cartita. De puto. Vale, ahora sí. Vámonos. Vámonos porque... Estos jodidos. Olaf tendría que venir a mid. Porque con Fixer es bastante fácil quedarse. Matar a Twister. Entre mi W, la E, la Q, que tiene mucho alcance. T, T, C, K, no. Te ayuda bastante. Vamos a pillarnos el more. Aún así aviso, eh. Hace bastante no juego... No, hace bastante no. Pero juego muy poco últimamente al Lola. Que está ahí ocupadillo. A ver si queda eso. Mira, está ahí haciendo... Olaf, amigo. Olaf. Vale, está muerto. Cago en la puta. Mira que lo aviso. Joder, man. Cago en la puta. Nada, tiene una kill. No, el gordo no. Uy. Vale, perfecto. Está bien. Tenemos que estar atentos al tema del básico para dárselo al campeón. Esa la kill. Nadie lo ha visto. Vale, tengo ulti. Ok. Vamos a pusearle para joderle un poco la oleada en torre. Joder. Tío, le he rozado. Joder, la torre. Le he rozado, tío. La cancha tiene en la partita. Tío, lo puedo gastar. Tío, tú, 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 tú. Qué bien el cabrón. Qué puto. Pero loco, pero... Pingao algo, amigo. Ay, Dios. No llegaba más, no llegaba más. No llegaba más. No llegaba más. Es que han... Hostias. Hostias. Esto no corre, ¿no? Joder. Puta madre. Tío, puto lag, tío. Pero es que no me... Tampoco es que no me... Es que no me ha pingueado, tío. De repente ha usado fantasmal. Pero, tío, me podía haber pingueado, tío. De siendo Ziggs. Llego en un momento por lo que doble eso. Me hacía ahí de sopetón. No creí que... Me jode. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada, chicos. Así es la mina. Estos guiris. Chuuu. Oye, me han tres veces que me han quedado el puto Nui. Esaíto, tío. Tan, 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 tan. Además, se quedó la kill de Olaf antes. Pabadoceo, tío. Ay, qué putana. Qué putana. Al menos le saco farmio. Pero vamos, aún así. No creo que llegue la torre de la... La leola. No apetece. Tenía que haber guardado ya hace rato. Si tuviera ulti... Va, 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 va. De puta madre. Perfecto. Me viene y fue fenomenal. No me la he quedado yo. Pero bueno, asist. Bien. Al menos. Algo es algo. El gordo es mío, tío. El gordo es mío. Vale, pero ya son minas, está bien. Dragona, ¿eh? Y esta es tan uno, ¿eh? Por aquí. Por aquí no vaya a ser. Que no me quede un puto cero, tío. Tenía que haber tirado la ulti antes, ¿eh? Es que he tirado todo rápido. Debo que se nos muera aquí... Nuestro amigo la... Joder, colega. Joder, me acabo de una puto. Sí, cabrón, aquí el... Retwister. No, y tengo que tener cuidado porque está aquí... Eka. Me ha sido un puto pelado hasta que no le vean todo. Voy a jugar con las Qs. Desde aquí. No, me simitamos la Q de ahí, la E, ¿vale? Vale, este. Tío, ya lleva... Es que 3-0, tío. Y 2 por... Por Olaf, tío. Venga, güey, hostia. Ya se quito. Ya se quito. Vale, voy para allá, voy para allá. Hay un puto comien. ¿Que me ven? Que no sé, pero... Bueno, al final parece que no... Va a saltar a top, ¿no? ¡Oh, mira! Ha muerto. ¡Uh! ¡Gol! ¡Júdete! No, no, no. No he buena idea. Le he de que está pushando a mid. He perdido tiempo esto. Tenía que haber pushado hasta la torre. ¡Eh! Joder. ¿Qué onda, hostia? Vale, le he hecho para acá. Lo voy jodiendo ahí. Joder, mancha, le estoy tirando las push, coño. A ver, bien. Este tío ahí rollo no. No, no me fío, porque como no me venga, ahí está. Pues se ha adelantado el 1. Me quería ir ralentizando para esperar a Twister. Y subo, subo. No juegas. Vamos, loco. Vamos, coño. Ahí está. Vámonos. Además, lo mejor es que como la has tuneado, me he podido quedar la kill. Si no, no me la quedaba. Se la he quedado la... Ahora vamos a pushar esta full, tío. Ah, esta, esta otra. Oh, hostia. Pisao. ¿Te quieres comprar amigos, coño? Madre mía, qué pesado, tío. Comprate amigos. Quítate, coño. Nada, me piro, me piro. Oh, 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 oh. Hay acción. Hay acción. Vale, ya no. Pero al menos un dragón lo podríamos hacer ahora. Dragón, dragón, dragón. Vamos, ayudo un poco. Voy a gastar... Voy a usar solo push. Y pues a la E también, pero no, me la pre... Prefiero guardármela por si viene en 1. Bueno, W tenía que haberla tirado antes. Pues si hacía flash, a lo mejor poderlo justo a saltar. Con el flash o... Un saludo a Takashi. Un saludo a Fernanda. Francisco. Sí, prefiero pillarme esto y luego... Bueno, pues... Nada, es lo que os he dicho. Ahora librito y basta. Bueno, la verdad es que la skin esta está bastante chula. Está bastante chula. Hostia, es que ha pasado, tío. Es que claro, cabrón, entre la ulti y el TP, tío. Ahora lo único que puedo hacer es pushar esta full. Todo lo que pueda. No me acuerdo, no. Igual que lo pico. Hay que pushar. Ya que está en otra línea, pues pushamos... Esta. Ahora no funciona lo del W en torres, creo. No sé a partir de cuándo era. Ah, vale. El 25% creo. De la vida de la torre, creo. O algo así. Es que no va a poner. ¿Qué haces tanto que no juego con este champ? Que claro, pasa lo que pasa. Hostia, ¿qué coño? ¿Qué coño? Nada, no tengo W, no pulsarla. ¿Pero qué me estás contando, tío? Tía, ha venido con la vida, tía. Anda que también el otro, tío. ¿Cuál es un cojón? Sí, he visto a alguien por ahí. Sí, míralo. Hi. ¿Qué pasa? Feo. Quita, coño. Venga, te comes esto. Esto también. Ahora hago una Q. Toma. Vamos. Vamos. Toma. Y se la queda. Ya empezamos, tío. Es que se la queda siempre. Es que es increíble. Buena. Ojalá tengo W, tío. Me hace ilusión romperla. Pues nada, no puedo. Siempre la tengo en CD. La verdad es que este personaje papu se... Coño. Cuidao, cuidado, 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 cuidado. Vámonos. Vale, está bien, está bien. Ah, bebes. Mira. No me odias. Vale, ya tengo un besito. O ahorro para Cain. La verdad es que... ¿Qué hago? ¿Gledo o Atroz? O Cain. Ahorra para Cain, tío. Que es nuevo champing. Y seguro que me ha divertido. ¿Qué hago? ¿Qué hago comprando esto otra vez, tío? Dios mío. Vamos a pillaros esto. Esto de canteísimos. Incluso antes de la gota. Y ahora que no nos llega, pues nos pillamos un ping. Que no va a venir bien. Si lo usamos bien. Ten cuidado, aquí está solo. Cagada, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo. Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti. Espérate, la voy a usar cuando... Porque van a llegar todos. Cuanto más daño haga, ya más gente mejor. A ver. Hay un puto comín, ¿eh? Hay un puto comín. Hay un puto comín. Hay un puto comín. Hay un puto comín. Estás más muerto, chaval. Encima lo mato yo. Dí que sí. Con dos cojones. Vale, perfecto. Ahí la han cagado un poco, ¿eh? La han cagado bastante. Hay que, como había hecho la ulti, pues... Ha dicho aprovecho, ¿no? Ya que... Y la salió mal. Se tenía que... Se tenía que dar la vuelta. Tengo ulti, ¿eh? Venga, va. Vamos, ¿eh? Toma. Cucho, loco. Vale, buena. Está bien, vamos. Vamos a apusar esto. Tío, tendré... No sé qué hace aquí, la verdad. Tendré que estar en bot, tío. El chaval. Joder, yo también le saco un macho. No la habéis visto, ¿vale? ¿Veis? Es que... Se ha quedado esta sola. Ahí voy para allá. Vamos a poner rubio. Rubio. Hay un puto comín. Voy por aquí. Por si tiene ward. Por aquí. No, no le voy a pillar ese real. Es para esto que le pillo los cojones. Aunque me da miedo, porque el cabrón creo que está cedeado, ¿eh? Pasa, pasa. Me da miedo. Por si acaso hace la EO. Me intenta joder el vaqueo. No, 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 no. Eso ha sido raro. Eso ha sido raro. Creí que me iba a joder el vaqueo, ¿eh? Es más, me ha dado el básico. Y digo, a la mierda, vaqueo. ¿Dónde los cojones? Voy a mid, que se van a poner aquí a pusear y pasa. Ten cuidado, ten cuidado. Van todos, van todos, van todos, van todos, van todos. Ya no puedo avisar más, ¿eh? Me ha avisado más bastante, creo yo, ¿eh? No, 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 tú, tú rápidas. ¿Dónde ha ido? ¿Pero para arriba? No, pero úsalo para arriba. ¿Para dónde ha ido, joder? Pues sí que rápido el cabrón, ¿eh? ¡Dios! ¡Joder, qué gusto! ¡Uh! ¡Joder, chavales! ¡Hostia puta, loco! Le he dado, ¿eh? Le he dado, pero bien. Mira, toma. Pues la de antes, ¿no? ¿Para qué te hice? Bueno, me robaste antes una quina, así que yo ahí lo loco. Si vamos a tirar esto, me hace ilusión. Vamos, duro doble. Ahora, ¡ping! Es la hostia, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hill! 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 ¡Tengo flash, tengo flash! ¡Ay, justo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito quedó! Vamos a poner... Vale, no, no. No me ven... ¡Coño, coño, coño! ¡Hostia! ¡Mierda, se me olvida siempre lo de las mierdas esas, tío! Las cartitas de los huevos. No tiene alcance ni en el cabrón. ¡Joder! ¡Buah! Yo puedo correr, amigo. Ya puedo correr. Yo no puedo ir a hacer nada porque como me han ganado un flash y una E en uno, me mata. Así que no puedo hacer nada ahí. Va bien la cosa, va bien la cosa, chicos. Pero ya os he enseñado cómo jugar con Riven, que hacerán animaciones, etc. Eso lo aprendí a hacer y tal, pero es que... Que pasa que cuando tengo un canal y estoy todo el rato trayendo campeones distintos, estoy siempre trayendo campeones sin parar y tal, pues llega un punto en el que cosas tan de pro, por así decirlo, de proazo y tal, pues no salen. Y claro, alguien que a lo mejor tiene un canal y casi solo trae a Riven porque es su personaje y tal y echa solo a Ranker y solo trae a Riven, llega un punto en el que, coño, evidentemente, pues va a ser el puto amo por Riven. Pero yo los personajes que se me dan bastante bien, ya no se me dan tan bien, pero por eso mismo, porque yo llego a demasiado... ¡Aaah! ¡No! ¡Joder! ¡Mierda, mi cabrón, la puta! ¡No! ¡Joder, lo quería de aquí! ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a ver! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai! ¡Vai! ¡Vaya vía social llevaréis! ¿Qué dice esto? ¡Ah, ahora! ¡Joder! Os hago super mal la W, tío. ¡Qué mierda! ¡Ah, estoy muerto! ¡Ah, esa cárcel! ¡Qué pena! La W se... Vi justo de cara a mi hija, a ver si al menos la aparto un poco. Me salte ahí, salte ahí justo. Vale, no pasa nada. ¿Qué opinas de Vox, 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 del puto amo con Riven, tío? Pero es lo que os he dicho, es... Por ejemplo, siempre juega con Riven y solo juega con Riven. Hola, mi amigo me dice que eres mejor mejor... ¿Qué dices, tío? Que no el Riven, nada, no creo. Ni de coña, tío. Nada, yo soy bastante malillo en el dolo, así que no... No, no, no caes. ¿Ves? ¿Ves? Turutututututututututututututututtu. Tengo un tie en... trece, eh? Vamos, Riven. Riven, digo. Como me habéis metido a Riven en la caeta. Vamos, Riven. Al menos... Nah, está muerto. Coño Joder, que susto me da el cabrón Va, espérate que está este Mildas Y no puedo tampoco motivarme No, no le he dado Vale, yo también le he sacado de la... Tiro muy rápido la W Tengo que esperar un poquito más Joder, ya viene para acá Joder, así que tarda la pobre Coño Joder, que susto me da No, me voy a quedar para intentar... Es que el cabrón de Kled, tío Para tanquear es que es el mejor, tío Si está encima del pollito es que es la hostia Está rotísimo el cabrón Coño, tiene ulti, tío Joder, que mal lo he hecho ahí Claro, estaba aquí, pero claro La ulti de Karim llega hasta aquí más o menos, pues Ay, que mal lo he hecho, tío Algún día Reven se va a dejar a Necro De debajo de la mesa Gilipollas, tío Jajaja Gilipollas, tío Yo creo, no sé, yo nunca le he visto tampoco en... Oye, he visto algún vídeo y tal, pero hace muy... Antes de que tuviera yo canadito Pero bueno, yo me lo paso bien aquí echándome normales con campeones que no sé usar Es que me aburre luego Estar echando siempre, jugando siempre con el mismo y eso, tío Llego a un punto en el que a la mínima me aburre ya Así que eso, me lo paso mucho mejor echando normales y comentando eso Cuidado chicos, me voy a ahorrar más Uso demasiado pronto la... La W, tengo que ahorrarme más W si esas mierdas Creí que van a ser Llegan a stunear ahí Olaf y... Pero claro, tenía la mierda esta, creo Le ha puesto el acudito Morgana Creí Yo creo que tendría que estar haciendo pushar a otra línea Ya está Iba a poner el agua Espera, espera, espera Se lo hacemos, se lo hacemos, se lo hacemos Tiene que alquilar antes, blanco Pero dale, tío Ah, qué mierda Fuck Esos Me los hago ahí Cuidado chicos, cuidado, cuidado, cuidado Están todos aquí, ¿eh? Qué cabrón Hijo de... Bien, de puta madre Y ahora salto Perfecto, es la hostia, tío La W la verdad es que me la mato Voy, voy, voy Es que aguanta muchísimo el cabrón, ¿eh? Parece Lul Está a punto de hacer flash y Q, ¿eh? Pero digo Una mierda Que luego quedó mal Y no quiero quedar peor de lo que estoy quedando Así que... Aunque seguro que los descojones luego El lado es de la W doble Parece una tontería, creo Está bastante bien Nada, aquí no podemos hacer... Bueno, está Kayle Sí, sí, sí Vamos a intentar al menos baitear, tío Es que está Kayle en top Que aproveche Kayle ahí que está sola Vale, perfecto Vale, está bien Está bien, está bien Tururururu, mis pajaritos Joder, me he quedado solo Me he quedado en la puta ¿No me he quedado uno? Puto Maldito driver Joder, y justo muere este Me he tirado ahí porque daba al de la derecha Y me mataba al de la izquierda también Pero bueno Me piro Iba a vender el anillo para pillarme El librito Pero nada, prefiero pillarme la poti Y mantener el anillo Vale, tengo ulti ¿Y yo gasté? Uy, hostia, pues casi Va para allá mi ulti Va para allá Espera, espera En cuanto... Nah, este está muerto ya Bueno, va para allá Es que tarda mucho, tío Creí que moría antes Driven, eh Ha aguantado bastante el fort Ha sido una de... Nah, en cuanto... Creí que me van a matar a Driven ya mismo Y van a seguir a Morgana Y digo, en cuanto estén siguiendo a Morgana La tira ahí Van a fallarla Ni de coña Hijo de... Lo iba a matar Tío, lo iba a matar Cabrón Vale, bien Va bien la cosa Venga, 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 venga Venga Por si acaso No me fui un puto pelo Uy, coño Uy, hijo de puta No lo he visto, tío Aquí el ponita Este de los cojones Cago en la puta Cómo corre el cabrón, eh Joder He visto por aquí Algo así como un rayo Qué cabrón Qué cabrón Es tan infernal, eh, chicos Tendré que ser nuestro Sí, estoy ahora mismo en Platino 4 Le estuve dando unos días Estaba en... En... En oro No me acuerdo Estaba en... En qué estado Es que no sé Yo dejé la rank editar Porque no sé Me empezaron a aburrir bastante Las dejé y volví hace unos días Y subí a Platino A Platino 4 y tal Y lo he vuelto a dejar Ahora hasta volver a pillar las ganas Oja, si no me hubieran matado Qué mierda Qué mierda Me pillaría el sombrerito de Harry Potter Pero no No puedo Vamos a parar en Ward por aquí Yo estoy en bronce de 3 No pasa nada, tío Con práctica Tú pillate 2-3 campeones Una línea Y juega... En ellas y con ellos A puto full y hasta El problema que tengo Es que yo me aburro muy rápido ya Con... Cuando le doy solo un campeón O a 2 o a 3 Con mucho Me termino aburriendo muy fácilmente Tenía que haber tirado esto antes Eso me pasa por hablar tanto Y eso Ese es el problema que tengo yo Que ya me aburre bastante Cuando juego solo con 1 o 2 campeones Y cambio demasiado Si se quiere subir en plan bien Lo mejor es eso Pillar un campeón o 2 Una línea Y darle a full Tenía que haber tirado el combo, tío Además, yo creo que... Fíjate... Algo me dice que me habría que dar parón Es que este tiene un boost de la hostia Yo voy a tirar la ulti, la Q, la E, la W... Todo ahí junto Y hostias A lo mejor si no me lo queda A lo mejor me ha matado a alguien por ahí ¿Ves? Es que Icleda a mí me jode bastante Pero por lo de... La doble vida esa Con el pollito lo juego un... Fue pesado, tío Uy, falla esa Que mierda Bueno, ahora el tiempo Qué cabrón, melado Guau, 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 guau Así que quítale Ya, ya ha matado también a aquel, tío Que mierda Yo, al menos a ver si puede aprovechar ella Mientras haya un ahorro de tiempo Hombre, si estás en bronce y tal Y quieres mejorar y eso Y quieres ganar, más bien En elos bajos En elos muy, muy bajos Lo mejor es pillarse personajes Que estén muy rotos Tienes que maten solos Unji y jungla, por ejemplo Si lo aprendes a usar, bien Ganaste las partidas Esos personajes que sean fáciles Y que estén rotos Joder, pesado Guau, es que meten demasiado, tío No, bueno, así tengo un equipo un poco Más o menos Olaf Porque Kale sí que Kale está jugando bastante bien Y está jugando bastante mal también, eh Pero Buena ulti ahí de Kale Buena ulti Que cabrón, aunque se ha jodido la ulti Aunque Kale iba a morir igual Así que a lo mejor No sé, yo no habría hecho el Zonius Porque se ha jodido la ulti Además se ha gastado el Zonius Para nada Pues si gastaba el Zonius Ahí iba a morir igualmente Así que ya habría tirado la ulti Habría dejado que Que terminara Hay que tirar eso, tío Tengo que tirar ese nivel Vamos a concentrarse un poco Que la verdad es que Es primera partida del día Y llevo varios días casi sin jugar Y tal Y ahora últimamente no juego una mierda Así que bueno Tengo que calentar un poquito Coño, que viene aquí Bonita aquí corriendo No corre ni en el cabrón Podríamos esperar aquí Coño, ahí se van para bot Mi cara va a estar por Kale Que miedo Vale, ahora está TP Perfecto Vale, vale Perfecto Uy Saku se me ha ido un poco Joder, que bestia Tien Ay, Saku Que fail, tío Que fail, niño Me está descojonando, tío Sorry Me ha hecho gracia, Saku Se me ha ido el click Se me ha ido el click y ha hecho Parece que se le ha tirado a los pies Ay, que fail, tío Ay, Dios Ay, que fail, tío Pero bueno, al menos mira que él Ha hecho bien, ha hecho bien Pues ha salido worth Ay, es que no sé ¿Quién hizo TP en todo? Twister, ¿no? No, hay Karim No hay Karim, no sé Twister, creo No hay Karim Ay, no sé por qué tiraron TP ahora Vale, está bien, hemos tirado Ahora, ahora sí que tenemos que tirar TP Y ya está Ya cuando se inhibís Estamos a la vez de ganar 100% Un saludo a Sergio Un saludo a... Ay, se me ha ido el nombre Natalia Hombre, es que viendo el equipo enemigo, tío Un Zonyas Me tenía que haber pillado a Zonyas antes, eh Sinceramente Me tenía que haber pillado Incluso a lo mejor antes que el gorrito de Harry Potter El Zonyas Más que nada porque es que Ay, Karim, tío Me tenía pillado, quiera o no Por mucho W que tenga Y esa mierda Me tenía pillado siempre, macho Ah, creí que se iba a ir para aquí Ah, te di Coño Estaba ahí Joder, como estornudada tú Es complicado jugar ahí Mientras se tienen ganas de estornudar Ese es mío Con un básico Dí que sí Dí que sí Hay que tirar eso Ya está, hay que ir a por eso Ya está Voy a seguir pulsando esto Ya que estamos Movemos a... Ahí ya está Movemos a los minions Por eso como dan toda la... La E, que digo Hay que tener cuidado aquí Es que me da miedo Ay, Karim Es que mira, viene ya corriendo Ay, qué bonita Mira, la pica más, tío Esa, tío Tu aplasta, tío Joder, es que no puedo hacer una mierda más Es que corre tanto, tío Tengo que caer, ya, guárdala un poquito más Corre de un momento Encima te empuja Te jode ahí He pensado en volver A la W Digo, vuelvo y la uso Tío, pero sé Tío, con lo que empuja el cabrón Me ha llevado a Parla ahí empujando Vale, bueno, ahí, chicos Ni hora Just me, 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 just me ¡Suuu! Coño, puede ser que he quitado, eh Pérate que no, pero bueno, sí Así puedo Hay que tener cuidado porque a lo mejor no se están esperando por aquí Vale, por aquí no Vale, vale, perfecto ¡Joder! Tío, que tesados son, tío Ah, no, es que... Tío, me tienen asco ¿Qué asco me tienen? Hay que romper algo de por ahí Yo tengo que dejarme esta frutita Yo voy a tener más cuidado Estoy jugando bastante a lo loco Y no, es bueno La jugaré a lo pus y ya está Tengo que intentar, como va, voy a volver Twisted A ver si hay una de estas Vale, perfecto, bueno Tengo que... Sí, es que se Ni tozion used ya Estaba pensando... Mmm... Quizá tiene que haber ido a top a puxa, pero es que con el equipo que tienen, tío La verdad es que me jode muchísimo, este corre un huevo Este también, ralentiza y corre Este tiene lo de la ulti, mucha movilidad Y encima es tunea, este tiene el salto Me coge en 0, este peor aún, es que macho La verdad es que tiene un equipo que me jode muchísimo Muchísimo la acción, la que tienes Barón, cabrón Tienen un equipo, la verdad es que me jode muchísimo Que lo estoy haciendo como el culo, sí, lo sé Pero, joder, macho Tiene un equipo, tío, que me jode muchísimo Y además se están viniendo Tengo que ir Es que Yo no me hice un puto pedo, tío Vale, están, vale, vale ¿Dónde está Icaim, tío? Que tienen tanta movilidad los cabrones Me da miedo No, no puedo pulsar más Me gustaría pulsar al menos una horada No puedo Retirada Uy, no me tomas Pollo, que se me hago esto, me ha seguido Joder Joder No quito nada, eh No quito na Vale, a ver cómo hacemos esto, tío Por si acaso Vale, para que corra un poquito más Vamos a quedarnos en top Lo único que es decir Solo No me mola una mierda Y más con este equipo Con este equipo no se puede No, me fui un puto pedo No estaba ahí, tío No, me fui un puto pedo Pero este Estaré ahí en bote Coño, no llegaba, macho Joder Hasta que ha llegado y al final Encima No he dado a nadie Pues nada, fue good luck No he hecho nada Nada, y lo he hecho todo, eh Además, han visto mi ulti Y gracias a mi ulti Que no ha dado a nadie Han podido reventar ahí En el Latin Fight Les he dado ahí Fuerzas Si no se habrían rendido Pero han visto ahí mi ulti Y han dicho Que nos está apoyando Gago desde la distancia Y claro, y por eso mismo Al final ganamos Es así, es así Eso es mío Tú rubio, ven Tú rubio, ven Cabrones Cabrones Joder No tengo W Me hacía ilusión Reventar esa torre Con mis W Pues nada Un poco mi Mierda la partida Pero bueno No la he jugado muy bien Pero bueno Me ha gustado A mí me ha rentado Yo me lo he pasado bien Así que yo la subiré Espero que se haya rentado Y ya sabéis Chicos Si os gusta el like Si os gusta el like Dejame en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Mierda la partida